¿Estás buscando una inversión rentable y segura? Te invito a conocer Paseo del Molino, un desarrollo de Pilaip. Paseo del Molino es el mayor desarrollo de torres de la región. Siete edificios de 18, 24, 30 pisos con departamentos de uno y dos dormitorios, ubicados en el corazón de la ciudad. Este mega desarrollo de Pilaip contará con una exclusiva plaza en altura, debajo de las cuales se ubican tres niveles de cocheras, un centro comercial y un paseo peatonal integrado a la actividad cultural de la zona. Actualmente se ha desarrollado gran parte de la etapa estructural y las obras avanzan en los plazos programados. Tu inversión segura y rentable es en Paseo del Molino. Escribinos y te contactamos para asesorarte.